Que no aprendió a llorar, a ver, a qué no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, y no se sufre por amor Que levante la mano, y no lloró un adiós Que levante la mano, y no se sufre por amor Que levante la mano, y no se sufre por amor ¿Quién sabe aquel que evocamó? No existe de una excepción Sufrí por ese engañón Enamorarte nunca Yo te enamoré equivocado ¿Quién no aprendió a llorar? ¿A qué? ¿A quién podía pasar? Que levanté las manos Y no lloró un adiós Que levanté las manos Y sufrió por amor Que levanté las manos Y no lloró un adiós Que levanté las manos Y sufrió por amor Por el amor Que levanté las manos Y no lloró un adiós Que levanté las manos Y sufrió por amor Que levanté las manos Y no lloró un adiós Y sufrió por amor Y sufrió por amor Que levanté las manos Que levanten las manos Nosotros levantamos la mano Con esa voz Que tú tienes De verdad Nuevamente repito Que vos sabemos que tienes De verdad Pero cuéntame Que te ha aparecido el programa Gracias por estar aquí nuevamente Algunos saludos que te han compartido Con nosotros Toda la programación Que te ha aparecido Para ti En Pasa Flow Bueno pues me parece un programa Y no lloró un adiós